La ignorancia llora y camina con sus ropas raídas, observa sin entender absurdas razones, camina por pasillos de documentos cosidos con hilos injustos, y corbatas ajenas exigen ruidos metálicos a bolsillos vacíos. El tiempo, cómplice de trajes vergonzosos, espera sentado en sillones de insolente paciencia. Y ruega que el peso de sus años no lo aplaste. La humilde ignorancia suplica a un escritorio inerte y presenta a su legajo con arrugas de ayer. El hijo creció y se hizo fuerte mirando el sol en mañanas de solo media hora y sombras de todo el día. Su inocencia cansada juega las cartas marcadas y le hace trampa los recuerdos. Hoy cargan siete ternos negros el cuerpo muerto de la inocencia y cuatro paredes lloran apoyados en la sombra clemente de futuras balanzas de justicia. La inocencia carga en sus espaldas pesadas rocas ajenas y absurdas razones castigan y hieren sus carnes y huesos desgarrados. Muchas gracias.